Desde muy pequeña, Laura Flores supo que para tener éxito en la vida, había que prepararse. Estudió baile, canto y actuación y se dio cuenta de que quería ser actriz. Lentamente su carrera empezó a crecer, pero había algo que Laura deseaba más que nada en el mundo, ser madre. El camino de la maternidad no fue nada fácil. Tuvo que realizar varios tratamientos de fertilización sin éxito. Perdió embarazos y su matrimonio se desmoronó. Pero Laura siguió firme con su deseo. Dio luz a María, a Patricio y adoptó a sus hijos Alejandro y a Sofía. Hoy Laura Flores, más madre que nunca, nos cuenta cómo logró superar esas duras pruebas. Fue tan grande esa necesidad, pero no me importó saber que estaba poniendo en el dicho patrimonio. Muchas gracias, Laura, por venir al lado humano de la familia, por acompañarnos, por estar aquí y compartir un poco. Tiene tu corazón con tus hijos. Muchas gracias. Qué rica energía tienes en tus manos. Sí, qué rica. Bueno, vamos a pasar un buen rato juntas. Claro, claro, claro. De tu mano, de tu vida, como para entender lo que se siente durante la transformación en la vida. Porque tienes tiempo dentro del mundo del espectáculo. Sí, 38, casi 39 años. Wow, son muchos años. Son muchos años. Pero bienvenidos. Bien aprovechado. Un mes antes de cumplir 14 años fue mi primera experiencia en un escenario. Aterrada. Aterrada. Me acuerdo que me tuvo que empujar mi papá. Me quedé así. Con la boca rectificada y atrás del escenario porque estaban mis hermanos cantando. Y ella cantaba. Y era mi presentación. Yo era el Benjamín de la casa. Entonces era mi presentación y mi papá me tuvo que literalmente empujar. Y entré así y me acuerdo que hice dos canciones. Una yo sola y una con ellos. Ya con el grupo para terminar el cuadro musical que estábamos presentando. Y estaba yo tan nerviosa y sudaba y todo. Estaba tan chiquita. ¿Cómo se empieza a sentir la fama? Yo creo que la fama es un elemento tóxico. O sea, la fama realmente no sabes qué reacción te puede dar. Es como un medicamento. Tú no sabes a qué eres alérgico hasta que lo pruebas. Entonces yo creo que la fama es más el peligro que implica que el beneficio. Hablo del ser humano. O sea, ¿cómo la digieres la fama? Porque te puedes hacer muy famosa y puedes ser un gran emoción para una casa de discos, para una televisora, para vender, para hacer este marketing con tu nombre aquí, allá. Y ser, o sea, preste a mi ser, no sé cuántos nombres hay que han surgido y la fama, ¿no? Entonces, en mi caso la fama lo llevo de inmediato. Llevo paulatinamente. Pero de todas maneras me hizo daño. De todas maneras me hizo daño un poco, no mucho. Pero mis papás estaban ahí para aterrizar. Mis papás estuvieron ahí para decirme, la fama aquí no cabe por esa puerta. Tú eres una hija de esta familia y somos una familia con estas condiciones y con esta característica de conservadores que somos como familia. Y aquí te comportas así. Y eso, créeme, que fue como el fundamento. Fue como el cimiento para que yo tuviera centro en mi vida. Porque en esta carrera hay muchos riesgos. Muchos, muchos riesgos. Porque el ego y la fama te consumen. Te van a llevar a todo lugar inesperado. Entonces, es peligrosa la fama. Me gustó cuando decías lo de que puede ser un factor tóxico. Uy, ese, si no estás preparado. ¿Cómo te aterrizas? ¿Cómo te aterrizaron tus padres? Háblame de ejemplos. Pues, mira, por ejemplo, yo gracias a Dios nunca fui rebelde de decir voy a estar en drogas, o estoy con malas amistades, o no llego a mi casa, no me da la gana, hoy no quiero subirme al escenario, hoy no quiero grabar. O sea, nunca hice eso. Yo siempre cumplí con cada uno de mis llamados y mis compromisos. Y llegaba a estudiar porque así como me aterrizaban mis padres en mi casa, yo crecí en una generación de actores que ahorita está un poco perdida. Un poco perdida. Mira, yo vengo de una generación de directores como Julio Castillo, que es un maestro de actuación que ya murió, Héctor Mendoza, Dimitri Sarraz, gente que se me respetaba. Entonces, tú llegabas a un set y si no estabas preparado, Raúl Anaiza, si no estabas preparado, no habías estudiado tu escena, te regañaban delante de todo el mundo y te mandaban tu cabrero a estudiar. O sea, te podían dar esa regañiza, así, ahí, en el set, delante de todo el mundo, sin importar. Entonces, como que eso a mí me fue por tiempo, me fue enseñado. Gracias a Dios, a mí me formaron. Desde el día uno, me pusieron hermanos de grandes maestros. De grandes maestros que me dijeron, de aquí no pases. Hasta que yo te diga que estás lista. Y afortunadamente, ahí, con esas clases, descubrí que me gustaba la actuación. Descubrí que la actuación era un mundo maravilloso. Yo me sigo, yo quiero ser famosa, no sé si cantando, y poco a poco fui descubriendo conforme me fueron. Hablando, informando, porque también me mandaron a Luzán, y me decía a Londres, a estudiar actuación, canto, baile. Entonces, descubrí que me gustaba, que me gustaba cantar, que me gustaba bailar, que me gustaba actuar. Y descubrí que podía hacerlo. Y descubrí que, que no era fácil. Muchos, más de los que yo quisiera, ¿sabes? La muerte de mis padres. Mi mamá murió cuando yo tenía 21 años. Bueno, chiquita, pero aparte mi mamá enferma, mi mamá era de dientes de meningitis cuando yo tenía 16 años. Esos resultados. Saber a tu madre, chungle, que tal. Cuando tú tienes 16, después de verte a mi mamá, mi mamá era, como yo, mi mamá era la hormiga atómica. Y, este, y de repente, le da meningitis, y un absceso en el cerebro, y la tiene que operar. Y el imbécil del doctor la deja, la deja chungle. Y era un vegetal que lloraba. Le decía, ah, ese era mi mamá. Y la mamá la va a pasar a desnudar. Y mi mamá vuelve a nacer. Pero pasaron casi un año. Pero una parte de su cerebro quedó ahí, lastimada. Porque era como una niña. Era un ser muy sentidista. Era como una niña. No era la misma madre que yo tuve hasta mis 16 años. Entonces, yo a partir de mis 16 años, 17, que fue cuando yo ya me esteparon en la formación física de mis hermanos. Yo hice una carrera de actriz como solista. Y mi mamá, lejos de ser fan, mi mamá se atoró en el tiempo emocionalmente. Dijo, no me dejaste a tus hermanos. Me acuerdo la primera vez que salí a la tele. Y mi mamá se voltea. Se voltea. Porque a veces me dice, ¿Qué mala es? Dejaste a tus hermanos. Fue un shock para mí. Mi mamá no estaba asimilando. Pero por eso mi madre, voy a los 50 años. Súper cómodo. Yo tengo 50 años. Y yo hoy por hoy siempre me pregunto. Yo siempre me digo, yo llego a la edad de mi mamá. Y sigo viva. Tengo ganas de ponerle una lupa a todo mi mamá y viva para ver. Es que se perdió mi mamá. ¿Y para un matrimonio? ¿Y para también mantener una familia? No es fácil. Y digo, no fue fácil que yo termine divorciada de padre de mis hijos. Y eso duele, eso pesa. Claro que pesa. Porque yo no veía mi niña en mi corcio. Pero mi obstinación entre mis hijos fracturó el marido. Entonces, lo entiendo. ¿Sabes? Yo hoy entiendo lo mejor perfectamente bien. Y creo que las razones que tuvo para tomar sus decisiones fueron válidas. Están válidas como las mías. Y hoy por hoy llevamos una relación maravillosa. Como le digo, yo creo que nosotros funcionamos muy bien como padres divorciados que como padres casados. O sea, yo no sé. Tuvimos esta dosis de madurez que hace falta para poder alimentar las cosas positivas a sus hijos. Bueno, han pasado muchos años. Han aprendido el uno del otro. Pero mientras sucedía esta experiencia tan amplia que quieren tener hijos y probablemente han vivido lo que no viviste. Es durísimo. Es una prueba de fuego. ¿Sabes? Para el matrimonio. Cuando estás trabajando, encima estás trabajando y de repente tienes tiempo de someter con tratamiento in vitro y de repente no lo tienes. Entonces yo no te puedo explicar todo lo que hacía. Yo entre llamados o entre escenas iba a hacer las pruebas de sangre. De repente ¡Uy! Necesito tres días. Y en esos tres días corría yo en Nueva York para que me hiciera las pruebas de sangre. Y ver si ya me podían usar el tratamiento. Sí, ¿Cómo se ha ido el proceso así en el medio de grabaciones de novela? Porque es que el trabajo tuyo no es como uno de una persona de nueve a cinco. Ya fue muchas cosas. Cuando nace María yo ya había perdido dos sentidos. Entonces cuando tengo siete semanas en mi estación yo estaba haciendo la tarjeta. Dios, yo me había dicho que no. Yo estaba en mi casa. Yo hice mis cálculos. Son cinco meses de romper la fila. Y la digo yo solita. Y en las siete semanas empezamos a quedar. Dios santo, que susto. Estábamos grabando con mi fila. Tengo una cena típica de cómica. Y de ahí a la cama. Le dije no, tóquete a la cama. Pero en el cuatro días yo le digo eres el padre del país. Siempre. Tú eres el padre del país. Porque mi queridísimo Nick me llamó al hospital en Acapulco. Yo llorando le dije estoy embarazada. Si quieres sácame de la novela. Acabamos de empezar. Ahora llevamos un mes. Sácame de la novela. Yo tenía que haberte lo dicho cuando lo llegué. Y me dijo no, ahora vamos a ver qué hay que hacer. Me acuerdo que llegamos al hospital en Acapulco Guerrero y la gente le decía señor Flores. Estoy encantado. No me pongo a pagar un sentado. Lo pagó él de su bolsa. Toda la bolsa que le dicen. ¿Por qué? No sé. Pero le voy a dar gracias. Sí. Y ahí vimos que estaba una parte del útero mal pero no estaba afectando. El bebé estaba por acá y el bebé estaba por acá. Y nada, pero no sé. Cuidado. La cama, todo. Me eché la telenovela y me paraba para grabar la escena y me volvía a sentar. Había un señor gigantesco adorado y él le cargaba. Me llevaba. Me bajaba del camper. O sea, vi cosas tan hermosas con ese embarazo. Y nació María y descubrí el milagro de la vida. Y dije, ¡Wow! Sí, como me lo dijo. El milagro de la vida a través de María me va a caer. Porque estuve corriendo el aborto todo el tiempo. sin embargo, sin embargo, yo me he quedado en la casa, pero no me he quedado. Me he quedado con las siete semanas hasta el marzo. Estaba yo grabando siempre que me he quedado. Y me he quedado así. Y yo lo estaba grabando. De arriba estaba yo grabando y se fue sacada por hacer y me dio una ambulancia de mucha gente. Y ahí mismo me hizo mi grado. Y saliendo del grado me he quedado en el hospital tratando de tratar de otra cosa. Y saliendo del grado fue infectado la bestia que no quería nada. Estaba donde vamos a la vida. Traíamos un día de protección. De acuerdo perfecto estaba yo tirado en el hospital y le daba a Fernando Carrillo diciendo, ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? 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 Tan pegados estábamos a la vida. Y... Todo el mundo todo el salido del grado oíste a grabar. Me acuerdo que estaba yo como pasada así como drogada me la metí y después y después paso el tiempo y le tosé. ¿No? Me vuelvo a embarazar de tratamiento y a los patentes de gestación que no puedo ir a la casa y a grabar otra salida y a la hora que llegó me acuerdo que ahí estaba aquí empezaban a entrar y salían y estaban saliendo y estaban saliendo y se quería decir ¿Qué caras más está pasando? ¿Qué caras más ¿Qué caras más se cabía acá? Saludían y otra vez sin ninguna manifestación de dolor de cólico de sangrado de caos tenía siendo que esos embarazos cada uno de esos embarazos perdidos fue muy doloroso muchas veces dicen ay bueno no importa no nació no lo conoció no tienen ni idea de lo que están diciendo es muy doloroso perder mi corazón porque la madre es madre con los que se diga que está listo y creen yo tenía esa necesidad tremenda de tener otro hijo tremenda y fue tan grande esa necesidad que no me importó saber que estaba poniendo la que he hecho una mejor estoy diciendo que sea una progresa no pido medallas seguramente fue un error a los ojos de muchos esa obstinación pero para mí en el momento lo sufrí en el momento fui la víctima no había protagonista que le dio la más víctima no existía yo era de verdad y hoy por hoy lo que tuve que trabajar porque el sufrimiento era tarde esto de ser víctima te genera un dolor y una tristeza y una madura que no se puede encargar o sea yo de mi vida por depresión absoluta o sea de tratamiento psiquiátrico yo no quería ver al policía no quería ver al rey yo me sacaba la leche y decía la nada o sea estaba yo mal y entonces tuve que someterme a un tratamiento médico porque estaba yo y entre ese tratamiento médico al que me sometí para salir de mi depresión empecé a trabajar y perdón porque él no tenía por qué razonar como yo tenemos las mujeres que dejar de ser víctimas quieren dejar un mensaje a través de esta práctica que le digo es mujeres no podemos ser víctimas no podemos estar buscando culpables no se puede vivir así no puedes estar buscando quien tiene la razón yo estoy bien yo estás mal eso no te sirve de nada es Dios lo castiga ok te castigas tú entonces a mi no me servía de nada cuando yo vi que Ramón estaba haciendo su vida y que estaba sufriendo pero que necesitaba hacer su vida ¿sabes qué? razón hoy a mi edad después de que mis hijos ya están más grandes después de que ya noté después de que ya crecí como mujer después de que ya avancé y ya mi vida es completamente diferente a cuando estaba yo casada porque de entrada fueron muchos más hijos entonces la dinámica y perspectiva de la vida es otra ¿saben qué? no puedes vivir abusando aunque tengas razón aunque te hayan sido fiel aunque te hayan pegado aunque te hayan hecho ¿sabes qué? si no perdonas no te sirve de nada y no puedes estar alimentando a los hijos el desgraciado de tu padre no no o sea Ramón no se hace cargo de Patricio no se hace cargo de Patricio y ¿sabes qué? no importa no pasa nada yo no voy a educar a mi hijo para que sea recurso con su papá ¿sabes qué? no Patricio tiene que darle gracias a su papá de lo que le tocó recibir y no las de mi hijita porque le hacía guay ¿cómo se perdió? ¿cómo se perdió? ¿cómo se perdió? ¿cómo se perdió? y bueno Dios teniendo a Dios a Dios eso fue de lo más difícil sin embargo viene viene Patricio Patricio es una nueva historia en mi vida o sea Patricio es luz luz yo antes de que llegara Patricio yo ya había contemplado la adopción por eso cuando yo estaba en ese último tratamiento con Benjamín Sal un gran médico mexicano que tiene una carrera exitosísima en el mundo de la fertilización en vitro que no hay yo estaba en la capital de San Patricio viviendo por ese embarazo pidiendo que se diera la gestación y a la vez haciendo un intercambio de promesas o sea yo lo que le prometí a Dios es que de todas maneras iba a adoptar y sin embargo cuando estoy en el trámite de la adopción yo me di cuenta de que no era una promesa era un deseo gracias a Dios porque no me pasan las cosas porque quedaste con Dios que porque te gase en el corazón y yo creo que a los temas se remito no de uno o de dos el trámite era uno pero te gusta ser madre claro lo amo porque Alejandro ya decidió ya me dijo mi hijo Alejandro que cuando yo sea viejita me pongo a dar y ir a la casa ay que bueno es una garantía pero te pregunto va por encima de ser mujer entonces estabas ser madre porque yo me he puesto a pensar como sería mi vida sin tanto hijos la verdad me he puesto a pensar menos ya menos gastos yo tengo responsabilidades y tengo libertades pero me privaría de esos ángeles y si prefiero ser mamá y como se siente tomar esas decisiones porque pasaron muchas cosas al inicio en tu vida divorcios adopciones de escasos 24 meses que sí nada eso ese espacio tan escaso como lo llamaste como era la cabeza como funcionaba fue violento para para María para Patricio no sé porque era tan pequeño lo que pasa es que como no hay un embarazo por medio que te prepare para sino que de repente llega a María le llega con un psicólogo porque ella no quería que llegara la familia tenía 8 años 9 no quería que llegara a la familia un ser que no era de su sangre tenía conciencia claro esa era la conciencia que ella tenía que era como la conciencia natural pero afortunadamente te puedo decir que ella entendió no nada más con el tratamiento psicológico sino que lo entendió en el momento que abrazó a Alejandro o sea ese gesto de amor que Alejandro nos brinda y cuando todo ese abrazo que María le brinda y María es su hermana la ley su hermana mayor y se lo llevan a darle un baño y se lo llevan a jugar y a darle y a darle y a abrazar y a jugar con él y a cosas era su muñequito de qué edad y luego la Sofía llega a 23 meses más pequeñita más pequeñita mucho más la moldada la situación por parte de ella pero gracias a Dios yo pude ver o sea puedo ver el milagro del amor lo he visto y luego todos los días porque mis hijos saben que son adoptados ellos saben y les he trabajado el perdón yo no quiero que ellos les calculen ese bagaje entonces yo lo que les he publicado a mis hijos es no sabemos por qué no están contigo pero sí sabemos que no tenemos derecho a buscar porque no conocemos las razones pero también sabemos poco a poco se ha ido explicando qué significa el amor o sea que un ser humano puede decidir cortar la vida de un periódico sin acceso entonces yo les digo te regalaron el derecho a deber entonces vámonos con eso vamos a cargarlos con eso si pudieras decirle a una mujer salir de allí de todo eso lo que pasa cómo se sale pues más bien diría que me mande un twitter a verlos y resolver juntas porque creo que yo no tengo todo resuelto estoy en la lucha todos los días porque en cualquier momento te puedes caer otra vez pero hay que hablar las cosas hay que alimentarse de cosas posibles no puedes estar alimentando sentimientos negativos si es de dar un consejo por medio de esta entrevista es no se dejen llevar los consejos que tengan algún tono de su vida hablar mal de una o sea llena tu vida y tu casa y tu alma de cosas positivas si tienes una foto te lees porque no la quieres quitar porque te está lastimando mamá por decir o algo que te lastima no lo tengas ahí o sea júntate con gente que sea positiva júntate con gente que no te esté alimentando la maldad o el rey o no hacia donde te diriges donde te ves en cinco años me veo un presente me veo como una buena infancia eso esa es mi eso me veo bravo ¡ah! ¡qué bueno! gracias venir al lado humano y compartir gracias a ti gracias a ti porque esto me depura me limpia me enseña y el ego la fama no hay nada amén gracias gracias hoy me invitaron al lado humano de la fama la entrevista fue tan buena que yo descubrí cosas que no se me da mucho gusto que me hayan invitado al lado humano de la fama porque creo que es muy rico poder platicar de quienes somos de verdad de cosas de las que nunca hablamos cosas como mujer como persona como madre simplemente como ser humano así como un poquito más un poco más ¿sabes? porque como no se tendo